Bueno, para mí era engorroso ir al banco, ir al mismo sitio, hacer la cola y todo eso. Ahora está todo mucho mejor porque vengo de un solo sitio, hago todo, pago su nav, pago cable, pago luz, pago agua, pago todo. Estoy realizando el duplicado de mi brevete, es cómodo, es eficiente, es rápido y acá encuentras absolutamente todo. Que exista más es lo mejor que nos puede pasar a nosotras las mamás, ya que tenemos una vida muy agitada con la cocina, los niños, el colegio, entonces eso se resume en que es más rápido, la atención. La vida de Nancy, Julio y María, así como la de otros piuranos y piuranas, ha cambiado gracias al MAC, una moderna plataforma de servicios del Estado creada con un solo objetivo, mejorar la atención a la ciudadanía. Las plataformas MAC forman parte de las políticas para modernizar el Estado peruano, es decir, para ofrecerle a la ciudadanía servicios más eficientes y eficaces. ¿Y qué puede ser más eficaz que concentrar en un solo espacio a distintas organizaciones privadas y estatales? En el MAC tenemos presente a Sunat, Renier, al SAT Piura, a la Caja Piura. Del Gobierno Regional tenemos a la Dirección Regional de Transportes, a la Dirección Regional de Producción y a la Dirección Regional de Trabajo. Luego tenemos al Poder Judicial, INPE y a la Policía Nacional. Está Registros Públicos, INDECOPI, E-Salud y el CIS. Y a esto le tenemos que sumar la entidad, el Banco de la Nación, que permite integrar a todas estas entidades. En el MAC Piura existen ahora más de 15 instituciones funcionando en este moderno local, al que acuden todos los días más de 2.500 personas. Para el MAC es el principal logro haber reunido a todas las entidades en un solo lugar, en un horario ampliado y en beneficio de todos los piuranos. En el MAC no solo se encuentran instituciones públicas, sino también privadas como la Caja Piura. Uno de los objetivos de Caja Piura, la inclusión financiera de los clientes. Llegar siempre con nuestros productos, con nuestros servicios, hacia toda la población. Aquí en el MAC captamos todas las poblaciones de todos los alrededores de Piura y de la misma ciudad de Piura, finándole un servicio eficiente, rápido, oportuno. En un horario de corrido, desde temprano, antes de que abran las demás agencias, hasta después que hayan terminado la atención a las demás agencias. El MAC Piura es además un pionero en gestión del Estado, pues es el primer proyecto que funciona gracias al mecanismo de obras por impuestos. Sus avances y la calidad de su servicio han hecho que otros gobiernos regionales busquen replicar su experiencia. Todo está en el mismo lugar, o sea, puedes pagar aquí la caja, préstamo, sacar tus antecedentes penales, hacer cualquier otro tipo de gestión, que antes tenías que irte hasta la policía y todo eso. Al Banco de la Nación irte, en cambio aquí en el MAC encuentras todo, es más rápido, es mucho mejor. El MAC no solo cuenta con modernas instalaciones, sino que además funciona en un horario ampliado, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, los sábados, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los domingos y feriados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Un verdadero récord al servicio de todos los piuranos y piuranas. Gracias a la asistencia técnica de la cooperación canadiense, se identificaron aspectos que podían fortalecerse en el MAC. Los resultados contribuyeron a mejorar aún más los servicios. No solo como funcionario del gobierno, sino también como ciudadano, me gustaría que esta experiencia se replicara a nivel nacional, y por eso yo invito a todos los gobiernos regionales que se interesen y que se sumen a la experiencia MAC. MAC, acercando el Estado a la ciudadanía. sendo una come contra de las ambas las comas salgas. Gracias.